Bienvenidos a un nuevo programa de curiosidades. Hoy vamos a empezar en Costa Rica porque parece que los humedales no sólo son útiles para mantener el equilibrio ambiental en el mundo. Un estudio de una universidad estatal reveló cómo la conservación de estos hábitats se puede traducir en los beneficios económicos para el país. Muchos son los beneficios de los humedales para el ambiente y la alimentación de las personas en el mundo. Pero en Costa Rica, un estudio del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, CIMPE, de la Estatal Universidad Nacional, reveló que estos hábitats generan cada año al menos 3.215 millones de dólares. Esa cifra equivale al 5% del PIB del país centroamericano en ámbitos como alimentos, agua, turismo y ciclos naturales, entre otros. El estudio que fue encargado por el Proyecto Humedales del Gobierno, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo para el Medio Ambiental Mundial, también abarcó los seis grandes humedales de Costa Rica, para un total de 208.413 hectáreas. De acuerdo con la investigación, el humedal que más aporta le hace Costa Rica en dinero es el humedal Caribe Noreste, que incluye el Parque Nacional Tortuguero, el cual aporta 1.137 millones de dólares. Le sigue el Refugio Nacional de Vida Silvestre Makenque, en el norte del territorio Tico, con 800 millones de dólares, y el humedal Palo Verde, en la provincia de Guanacaste, en el oeste de esa nación centroamericana, el cual aporta 655 millones de dólares, entre otros hábitats de este tipo. En cada uno de los humedales se evaluaron los servicios brindados por los ecosistemas presentes en ellos, ya sea bosques, manglares, lagunas, pantanos, ríos, océanos, playas y arena. Todas estas zonas proveen servicios de alimentos como pescado, frutas y granos, agua fresca, fibras y combustibles, bioquímicos que se pueden traducir en medicinas y materiales genéticos. El informe de CIMPE también concluyó que los humedales brindan servicios de regulación climática, regulación del agua o flujos hidrológicos, purificación del agua y tratamiento de desechos, regulación de la erosión, regulación de amenazas naturales y polinización. En una guerra contra la defrestación, un ejército verde en Los Ángeles planta árboles para devolverle la vida a la ciudad. Alex Villalta forma parte del Cuerpo de Conservación de Los Ángeles, un ejército verde de jóvenes que está plantando árboles para restaurar la belleza natural de la ciudad. Hemos mejorado la calidad del aire, además de mejorar el aspecto de la urbe. Los árboles son plantados de forma gratuita en los jardines de residentes que prometen regarlos, adquiriendo así habilidades laborales. Ronaldo Martínez forma parte del Cuerpo de Conservación. No me gusta estar dentro de una oficina, prefiero estar fuera, disfrutando de la naturaleza y el aire fresco. Un estudio de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles refleja que hubo un aumento de árboles en zonas urbanas entre los años 2000 y 2009, aunque la deforestación mundial ha continuado en los siglos XX y XXI. El ecologista Travis Longcore explica el porqué. Esto es claramente debido a la transformación de barrios de casas unifamiliares a casas más grandes que abarcan mayor parte de la parcela. Según Longcore, ello ha causado la deforestación de muchas comunidades de Los Ángeles, aunque algunos barrios han protegido sus árboles para evitarlo. Enfermedades y parásitos también han contribuido al detrimento de la vegetación. Jeff Davis, supervisor del Cuerpo de Conservación, es consciente de la satisfacción que la reforestación genera en los jóvenes. Se enorgullecen cuando ven los resultados. Pueden volver y decir, yo planté ese árbol. Los expertos destacan que revertir la pérdida de árboles requiere del esfuerzo conjunto de los residentes, asociaciones comunitarias y gobiernos locales. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles. Es una iniciativa que se debería acatar en todas las ciudades del mundo definitivamente. Nos vamos para Alaska porque la temporada de pesca es la más esperada, en especial en la ciudad de Homer y llevan más de 30 años realizando el derbi del Fletán. Veamos de qué se trata. En Alaska existen estaciones especiales. Sin embargo, para los residentes de Homer en la bahía de Cachemac, no hay estación más importante que la de la pesca. De mayo a octubre, miles de visitantes de todos los rincones del planeta toman parte en el derbi anual del Fletán. Por 10 dólares puedes comprar un boleto por cada día que pesques. Si regresas con uno de los pescados marcados o uno verdaderamente grande, lo pesamos y removemos la marca. La mayoría de los concursantes son pescadores comerciales, pero quienes pescan como hobby, incluso mujeres y niños, también participan y se divierten. Es un gran evento. Muchos ganan su sustento con él y los participantes somos gente como yo, que trabaja en botes de pesca. Kristen Smith viene desde California a pescar aquí. Durante los últimos cinco años ha participado en el derbi en el mismo bote, con los mismos amigos y el mismo capitán. La pescadora dice que pescar Fletán es más difícil de lo que parece. Hay que saber cómo pescarlo y hay que tener fuerza. El Fletán nada mucho y es muy fuerte. Sacarlo especialmente de profundidades de más de 30 metros es difícil. Cuando lo pescamos, lo cortamos, lo congelamos y lo comemos todo el año. Ayanarik ayuda a los turistas a cortar sus enormes pescados. Cada año acude al derbi, se pone sus overoles y con su afilado cuchillo inicia su labor. El más grande lo vi el año pasado. Pesaba alrededor de 125 kilos, pero un colega cortó uno de 150 kilos. Son pescados enormes. Es un trabajo arduo, pero Ayan no se queja. Las mujeres de Alaska somos fuertes. Muchas de nosotras hacemos este trabajo. Cada año, los pescadores de Alaska extraen del océano más de 2 millones de toneladas de Fletán, salmón y arenque. De hecho, la industria pesquera es el mayor empleador privado del estado más grande del país. Gilberto Cabrera, Voz de América. Según cifras de la ONU, cada año se desperdicia alrededor de un tercio de toda la comida para consumo humano, mientras millones de personas sufren de hambre. Una solución que me llamó mucho la atención fue en Londres, que crearon un refrigerador comunal. La idea es simple. En lugar de tirar la comida sin usar, los restaurantes y residentes donan sus alimentos para que otros los puedan comer gratis. Este nuevo refrigerador comunitario está situado en el corazón del distrito de Brixton, en Londres. Los dueños de los negocios vecinos ayudan a almacenar y limpiar la nevera a diario. Casi 8 millones y medio de personas carecen de seguridad alimentaria en Gran Bretaña. Irónicamente, el desperdicio de alimentos es un grave problema, según los creadores de esta iniciativa. Hay muchas personas que trabajan y tienen ingresos, pero no alcanzan a cubrir el costo de sus alimentos y realmente se benefician de esta iniciativa. En promedio, los restaurantes de Gran Bretaña tiran anualmente a la basura 900.000 toneladas de alimentos, mientras que los hogares desperdician el equivalente a 24 comidas al mes. En vez de enviarlos a un vertedero, los empleados del Ritchie Cinema ponen los pasteles que les sobran cada noche en la nevera comunitaria. Negocios como el nuestro desperdician gran cantidad de alimentos. Donarlos y ayudar a la comunidad en Brixton, de la cual somos parte, es muy importante para nosotros. La iniciativa comenzó con un grupo de 25 activistas que recaudó más de 2.500 dólares para poner en marcha el proyecto. Ahora esperan que otras ciudades del mundo lo copien. La comida que ponemos en los estantes generalmente es consumida a las 36 horas de estar allí. Begoña, Sevilla, Voz de América. Vamos a una pausa comercial y ya venimos con más curiosidades. En Buenos Aires existe un club de reparadores que le da una segunda oportunidad a los objetos que dejaron de funcionar, que todos tenemos en nuestras casas y que todavía no estamos listos para desechar. Así es como promueven el consumo sostenible y lo hacen sin ningún costo. Desde Sombrillas a Calzado, pasando por bicicletas y juguetes, estos reparadores se valen de martillos, soldadura, planchas y agujas en su lucha contra la obsolescencia. Desde 2015, los voluntarios se dan cita por cuatro horas una vez al mes e intercambian conocimiento y herramientas para dar un nuevo soplo de vida a artículos inservibles y promover el consumo sostenible. Muchas personas que por ahí tienen la iniciativa de querer reparar algo y que sienten que está mal tirar un objeto ante la primera falla, no sabían muy bien a dónde recurrir. Decenas de voluntarios donan su tiempo y talento para ayudar a otros a examinar juntos las fallas en sus artículos. De hecho, desde su primer encuentro, el club ha reparado más de 1.400 artículos. Entre los más frecuentes, audífonos, licuadoras, camisas, pantalones y mochilas. El arquitecto Rodolfo Rossi, quien trajo su impresora digital al club para repararla, está convencido de que muchos artículos hoy en día tienen una obsolescencia incorporada con el fin de obligar al consumidor a comprarlos con regularidad. Un gran aparato va a fallar por una pequeña partecita y otra partecita más programada como para que haya una secuencia en el tiempo de forma tal de que se vuelva incómodo para quien disponga de la posibilidad de comprar otro. En Argentina, el club no solo ayuda al consumo sostenible, sino que da una mano a quienes no pueden costear productos nuevos. Esta batidora me la regaló un amigo. La tengo hace más o menos 24 años, hasta que hace cuatro años me dejó de funcionar. El club busca que la gente entienda que para cuidar verdaderamente el planeta, las refacciones vienen antes que el reciclaje. Gilberto Cabrera, Voz de América. La tecnología en las computadoras cada vez avanza más. Ahora imagínese poder literalmente escribir o dibujar en la pantalla de su computadora como si lo hiciera en un papel. Esto es posible gracias a la tecnología de tinta digital. Felices y entusiasmados de presentar al mercado de Centroamérica nuestra nueva joya, el tope de línea de nuestro portafolio, la Spectre X360. El producto pues a simple vista se nota que redefine el tema de diseño y lujo en un portafolio super premium de PCs que tiene HP. Le damos al usuario la versatilidad de trabajar en diferentes modos que permiten en un solo equipo tener máxima productividad, tener máximo desempeño, tener entretenimiento y con la nueva tecnología Windows Sync que es uno de los factores más destacados, tener también la forma de explotar la parte creativa. El producto viene equipado con un procesador Intel Core i7 de última generación, viene con 8 GB de memoria RAM, 256 GB de disco duro de estado sólido, pero más allá de la parte de características, realmente la versatilidad y el diseño de lujo es parte de lo que destacamos. La batería rinde hasta 15 horas, esto da la libertad de una jornada laboral de trabajo completa de un usuario promedio sin necesidad de conectarse a un toma de corriente. Estamos logrando tener un producto donde transmitimos la parte que hoy hacemos en papel y lápiz a digital de la manera más simple que se ha visto en la historia. La sensibilidad a la hora de escribir sobre la pantalla con el Intelligent Pen que ya viene incluido en nuestro Spectre X360 es prácticamente igual a la que tenemos en papel. La pantalla y la tecnología reconoce los trazos, la intensidad de los trazos, tiene diferentes modos para explotar la parte creativa, para darle al usuario una experiencia totalmente nueva y renovada de uso que encierra todas las posibles demandas que espera un consumidor de una tablet o de una PC en temas de productividad, de entretenimiento y de creatividad. Gran Bretaña se prepara para llevar a cabo sus primeras pruebas en carretera de camiones semiautónomos. Los ensayos se realizarán con un pelotón de vehículos conectados por wifi y controlados por un solo conductor. El gobierno de Gran Bretaña designó más de 10 millones de dólares a la financiación de pruebas de camiones semiautónomos. El Departamento de Transporte indicó que hasta tres vehículos viajarán en caravana, conectados por radar, GPS y wifi. Su freno y aceleración serán controlados por el conductor del primer vehículo. Tiene el potencial para mejorar la eficiencia de la red de nuestras carreteras. Si los camiones pueden manejar más cerca el uno del otro, eso ahorra combustible, incrementa la eficiencia y probablemente los consumidores verán ese ahorro en los costos de carga. Todos salen ganando. Los resultados de las pruebas en Estados Unidos, Suiza y Alemania han sido prometedoras, pero a expertos como Edmund King, presidente de la Asociación de Automóviles Británica, les preocupa que las carreteras estrechas y sinuosas de Gran Bretaña no sean ideales para vehículos autónomos. Tenemos una de las autopistas más congestionadas en el mundo y tenemos más salidas y entradas que cualquier otro sistema de carreteras. Eso significa que el pelotón tendrá que separarse en las entradas y salidas o hacerse a la orilla, lo que podría causar problemas para otros conductores. Aunque cada camión tendrá un conductor en cabina, este solo podrá tomar control del vehículo autónomo en caso de emergencia. Una idea que no convence a conductores de camiones como Nigel, con 38 años de experiencia en las carreteras. Podría ser muy peligroso, una pesadilla absoluta, sobre todo en los cruces. Si tienes tres camiones uno tras otro y tienes a alguien que se apresura por la carretera para entrar en la autopista, se podría quedar sin espacio. María de Los Ángeles Franco, Voz de América. Por increíble que parezca, una nueva tecnología permite a los robots crear obras de arte a escala industrial. En el futuro nos podríamos encontrar rodeados de arte. En este momento el robot está preprogramado para cortar moldes destinados a obras de arte de gran escala. Estos proyectos requieren maneras muy complejas de resolver problemas y deben ser entregados de forma eficiente. Se espera que en un lustro la inteligencia artificial permita a los robots ver lo que esculpen y decidir si es conveniente alterar la obra sin intervención humana. No se trata solo de identificar en donde se encuentra algo, levantarlo y moverlo. Se trata de apreciar la forma y de trabajar en ella. Urban Art Projects labora en obras para las fachadas de varios edificios en Brisbane, Australia. La mayoría de las piezas son manufacturadas en China y trasladadas en buque a la capital del estado de Queensland. Sin embargo, proyectos futuros se valdrán de este robot y serán creados localmente. Elaborado en esto por 40 años y la gran mayoría del trabajo es tedioso. Ahora el robot se ocupará de esa parte. Los escépticos dicen que el arte provoca emociones y que esperar que un robot que esculpa a un Picasso, por ejemplo, genere la misma reacción es difícil de imaginar. Pero al menos estos escultores se muestran complacidos de dejar que sean los robots los que hagan buena parte del trabajo. Henry Llanos, Voz de América. Vamos a nuestra segunda pausa comercial y ya volvemos con más curiosidades aquí en C24. Faltan probablemente décadas todavía, pero poco a poco los motores de gasolina se van a ir apagando por todo el mundo. Dos nuevos modelos de automóvil con energía alternativa evidencian que el mercado ya está cambiando. Investigadores de la Universidad Elena en el Cairo crearon un auto para ayudar a los estudiantes discapacitados. Buscamos qué oferta había en el mercado y solo encontramos sillas de ruedas eléctricas y manuales, las cuales no permiten cubrir largas distancias. Este coche de energía solar con control remoto resuelve el problema. Así decidimos hacerlos sobre tres ruedas. Abarcan largas distancias y no necesitan la ayuda de nadie para conducirlos. Alcanza los 55 kilómetros por hora, muy buena velocidad, sobre todo en Egipto. El siguiente paso de este equipo egipcio es recaudar fondos para la producción masiva de su producto. Desde el estado de Oregón, al otro extremo del planeta, está por llegar otra iniciativa similar. Arsimoto. Según su director, Mark Frontmayer, es un vehículo de tres ruedas diseñado para ir al trabajo. La idea era crear un auto tan eficiente y divertido como una motocicleta, pero con las capacidades de transporte, carrocería y estabilidad de un coche. El auto denominado SRK tardó 10 años en desarrollarse y estará disponible en los próximos meses. Con el volante de motocicleta, permitimos que los pasajeros se coloquen más adelante como en una moto, por lo que el vehículo se acorta unos 60 centímetros y reducimos más de 200 kilos de peso. La reducción de peso conlleva además una reducción de precio, hasta los 12 mil dólares. Gonzalo Abarca, Voz de América. Los niños autistas tienen ciertas dificultades para leer las emociones en los rostros de las personas. Para ayudarles, han creado los Autism Glasses, un paciente del proyecto. Cuenta cómo ha sido esta experiencia. Al igual que la mayoría de los niños autistas, Julian Brown tiene problemas para leer las emociones en las caras de la gente. Ahora este chico de 10 años recibe la ayuda de un sistema de reconocimiento facial instalado en las lentes desarrolladas por Google. No existe una máquina que pueda leer tu mente, pero estas lentes ayudan a reconocer las emociones. Julian es uno de los 100 niños autistas participantes en el estudio de la Universidad de Stanford que durante una hora al día llevan las gafas para interactuar con su familia. El aparato les alerta sobre las emociones de sus allegados y examina su habilidad para leerlas. El investigador Dennis Wall da más detalles. Confiamos en que así los niños autistas se involucren socialmente a través de las lentes y puedan ganar confianza en entornos sociales. El equipo de Stanford espera que Autism Glass genere una terapia asequible y ajustada al uso doméstico. Jill Esker, de la Sociedad Autista de San Francisco, apuesta por cualquier programa que beneficia a los autistas. Cualquier iniciativa que ayude a esta población es bienvenida y muy importante, aunque ni la mejor tecnología será nunca suficiente, ya que estas personas tienen necesidades muy arraigadas. El estudio está aún en una fase temprana, pero algunos padres, como la madre de Julian, ya ven un cambio en su hijo. Este aparato ha ayudado a nuestro hijo a conectarse más con la familia, habla más con nosotros. Los investigadores se muestran optimistas, ya que según ellos la respuesta de sus participantes ha sido positiva. Luis Alberto Facal, Voz de América. Cada vez son más comunes y avanzados los sistemas que establecen vías de comunicación entre el cerebro y el computador, que podrían ayudar a personas con discapacidades motoras a interactuar con su entorno. El sistema RecoveryX reconecta el cuerpo y la mente. Durante el tratamiento, los pacientes imaginan un movimiento. La actividad cerebral es detectada por el sistema que, a través de corrientes eléctricas, logra convertir el movimiento imaginado en realidad, como explica Guo Miaouji de East China University. La intensidad de la corriente depende del tamaño del cuerpo y las condiciones de salud del paciente. Para una persona más grande, incrementamos la corriente hasta que la estimulación logre levantar los brazos. En los pacientes de derrame cerebral, los brazos no son muy sensibles, así que incrementamos la corriente para mejorar la estimulación, pero siempre dentro de un límite seguro. Otro sistema le permite a los pacientes escribir en el computador usando solamente sus ojos. 40 teclas en un teclado visual se prenden y apagan en diferentes frecuencias. Cuando el usuario mira una de ellas, el cerebro corresponde con una señal en la misma frecuencia que es transmitida al computador. El Dr. Zhang Chen, desarrollador de Xinhua University, señala que la letra elegida por el usuario aparece en la pantalla. Esperamos poder usar el sistema de pacientes de esclerosis, que no se pueden mover o hablar. Usualmente están aislados del mundo nuestro. Tienen sus propios pensamientos, pero no se pueden comunicar. Esperamos que este sistema les permita hablar libremente con sus familiares y expresar lo que piensan. Duke Yu Yu, de NeuroCole Technology, afirma que esta tecnología también está siendo utilizada para controlar los diversos dispositivos electrónicos con la mente. Cuando miro los diferentes comandos en la pantalla, mi cerebro genera señales eléctricas que son enviadas al computador, y el computador controla el carrito. También controlamos drones de esa manera. Con gafas de inteligencia artificial, le ordenamos despegar, aterrizar, virar a la derecha o a la izquierda. Podemos hacer lo mismo con brazos robóticos. Jesús Tobías, Voz de América, Washington. Científicos israelíes han desarrollado un péptido que podría ser utilizado para combatir a las bacterias que se volvieron resistentes a los antibióticos. El aumento de la resistencia a los antibióticos, según un informe británico, ha provocado 700.000 muertes anuales en todo el mundo. Durante las últimas dos décadas, los investigadores han recurrido a los péptidos para combatir las bacterias resistentes. Los péptidos antimicrobianos son cadenas de aminoácidos que el cuerpo produce como primera línea de defensa contra la infección. Zvi Ayuka dirigió un equipo en la Universidad Hebrea de Jerusalén que sintetizó péptidos con una mezcla aleatoria de aminoácidos en lugar de la estructura definida de péptidos naturales. En lugar de agregar un aminoácido, estamos incorporando dos o tres o cuatro aminoácidos en cada posición y luego generamos una biblioteca combinatoria que contendrá muchas, muchas secuencias diferentes, secuencias ligeramente diferentes en nuestro grupo. Y cuando expusimos las bacterias a este tipo de compuesto, pudimos ver que tienen muy buena actividad y que pueden inhibir el crecimiento de bacterias. Su compuesto era visiblemente eficaz contra ambos tipos de bacterias. Gran positivo, como C difícil, y gran negativo, como E. coli, así como cepas resistentes a los antibióticos, como MRSA. Como se puede ver aquí, se trata de una bacteria B subtilis. En este disco añadimos nuestro compuesto y se puede ver muy fácilmente la zona de inhibición que impide el crecimiento de las bacterias cerca de nuestro compuesto. El equipo de Ayuca espera comenzar pronto los ensayos clínicos. María de Los Ángeles Franco, Voz de América. Hemos terminado con todas las curiosidades de esta semana. Recuerde que este programa y todo lo demás los puede buscar en Facebook y en YouTube como Curiosidades. Nos vemos en un próximo programa. ¡Suscríbete al canal!